... 1962. Es Halloween, la víspera de todos los santos. Me gustaría ser tan grada como tú. Gracias. Hasta entonces no había pasado nada normal en Willow Point Falls, pero aquel día todo iba a cambiar en la vida de Frankie. Él poseía una imaginación poderosa. El puente de Londres se hundió bajo el peso de las horribles patazas del monstruo. Esto es imposible. ¿Verdad? Pero esta vez no se trataba de una fantasía. Estaba muy oscuro. No pude verle la cara. Esta vez el crimen iba a ocurrir realmente. Estoy harto. Este caso nos ha traído de coronilla durante los últimos diez años. Era algo extraño. Muy extraño. Él había visto a aquella niña. Sí, yo lo vi. Vi cómo la mataban en el guardarropa. Un chico en busca de un asesino. ¿Me vas a ayudar? Solo existe una posibilidad de desentrañar el misterio. Cuando alguien muere asesinado no puede descansar en paz. ¿A dónde vas? Tengo que seguirle. Abre las puertas. Detrás del oscuro misterio... ...está... ...la dama de blanco. El misterio de la dama blanca.